La noche del miércoles 11 de marzo se puso en marcha el 7º Congreso Internacional de Literatura de UC Mexicanistas. 60 escritores y académicos de México, Estados Unidos y América Latina compartieron trabajos de análisis e investigación literaria sobre temas como la relación entre la Ciudad de México y la Península, España y la Nueva España, o la poesía y la música. En el evento se entregó la medalla Forjadores de Cultura a la doctora Sara Poderrera, asesora literaria de la Filei y fundadora de UC Mexicanistas. Autores como Rosa Beltrán, Hernán Lara Zavala, Beatriz Mariscal Ay, Claudia Parodi y Adi Góngora compartieron la primera mesa del Congreso en la que subrayaron la trayectoria de Sara Pod como profesora, investigadora y promotora de encuentros de vinculación entre escritores, estudiantes y lectores en general. Gracias por ver el video.